En el último vídeo dijimos que el precio de Bitcoin tendría el siguiente comportamiento. Y así ha sucedido. Y en este vídeo te explicaré qué pasará con su precio a continuación. Robert Kiyosaki, autor de Padre Rico, Padre Pobre, advierte de una inminente crisis financiera y se protege comprando Bitcoin. Te explicamos qué está ocurriendo en el mundo a nivel macro. Fíjate bien en este gráfico de Bitcoin. Estamos en la temporalidad de 4 horas. Y mira qué bajada. Aquí hay mucha agresividad. En la cuenta de Twitter de Informe Cripto. Así como en nuestra comunidad de Telegram. Ya estuvimos hablando de esta caída. Fíjate aquí. Mira lo que publicamos. Tres escenarios. Todos bajistas. La única duda que teníamos era cuánto tiempo iba a consumir. Y aquí tenemos el resultado. Vale, vamos a actualizar la visión a largo plazo de Bitcoin. Pues es importante recordarlo. Fíjate que impulso bajista. Aquí dijimos que teníamos la W. Aquí la Y más alta que W. Y que estaríamos buscando una Z. Una Z. Cuya directriz. Estaría formada por una zona de acumulación mucho mayor. Esto lo llevamos diciendo ya mucho tiempo. Como un escenario muy factible. En un largo plazo. ¿Esto qué implicaría? Implicaría que el precio continuase en un rango. Para romper el Crick. Que es este rectángulo gris de aquí. Para buscar una directriz oculta. Que no es otra que esta directriz. Observala. Ya que su rotura. Nos estaría pagando este impulso bajista. De este modo. Y aquí nos tendríamos que preguntar. Si este gran impulso bajista. Acabará en un fallo. Pues se va a encontrar. Con tremenda zona. Que está siendo fuerte defendida por la fuerza compradora. Como lo hemos visto en el pasado hasta en una y dos ocasiones. Los seguidores más antiguos de Informe Cripto. Ya conocían de esta zona. Incluso cuando el precio se encontraba por aquí. Y partiendo también de la idea. Que aquí tenemos identificada la estructura macro de Bitcoin. Con muy poco miedo a estar equivocado. Podríamos decir. Que es natural. Que el precio. Busque una compresión contra un nivel tan relevante. Para luego buscar su rotura. Por lo que no se me hace nada descabellado. Que en un largo plazo. El precio. Quiera acabar bajando. Y teniendo esta idea en la cabeza. Vamos a profundizar en el corto plazo. ¿Qué es lo que te interesa saber a ti ahora? Aquí tenemos la gran caída que ha sucedido hoy. Y aquí estábamos diciendo. Que en este impulso. Íbamos a tener una pauta correctiva compleja. Dibujada tal que así. W. Y. Y esto era una Z. Por lo que. Después de esta zona de acumulación institucional. Que nos proyectó un target. Que coincidía con una zona de gran volumen de la bajada que le precede. Era muy buena zona para frenar el precio. Quizá para proyectar la Z como lo hicimos. Y entonces. Buscar su directriz a romper. Es por ello. En vídeos anteriores. Y en Twitter. Y en la comunidad de Telegram. Llevamos dibujando esta línea de supply. Fíjate bien. Después de la zona acumulativa. Llegamos al target. ¿Dónde está esa línea? Que yo no quiero ver perder. Pues. Impulso WYZ. Debemos de bajar. Para cobrar este impulso bajista. Lo que estamos teniendo aquí. Esta directriz. También vino acompañada por un cric. Por una zona de acumulación institucional. Claro como el agua. Cuyo target más extendido. Nos define el nivel actual. Coincidiendo a su vez. El nivel. Con este bloque de color gris. Que definimos tras la subida de Bitcoin. Pues cuando el precio. Nos hace tremenda guarrada. Para luego seguir subiendo. Aquí nos están diciendo algo. Lo fuimos a investigar en vídeos anteriores. Y concluimos. Que aquí existiría un nivel. Donde el precio lo va a defender. Con mucha fuerza en el futuro. Y fíjate como lo hizo. Una vez. Dos. La gran caída que acojonó a todo el mundo. Tres. Cuatro. Y la historia se repite. No es casualidad. Esto significa necesariamente. Que el precio aguantará el nivel. Con un 100% de seguridad. Por lo tanto nos iremos para arriba. No necesariamente. Los niveles fuertemente defendidos. También están para romperlos. Entonces. Hay algo que me ha llamado mucho la atención. De la reciente bajada de hoy. Y fíjate bien. Mira esto. Mira que línea. Obsérvala. ¿Por qué la tengo dibujada? Vayamos a verlo. Seguimos estando en un gráfico de una hora. Y esta bajada de aquí. Es la misma que aquí. Y a mí que me está llamando la atención. Pues mira bien esto. El precio baja. Y encuentra valor. Sigue bajando. Entra en rango. Para reacumular y encontrar valor. El precio. Baja con agresividad. Y vuelve a encontrar valor. Fíjate en el histograma. Para romper una vez más con agresividad. Tal y como lo ha hecho aquí. Y aquí. Es lo mismo. Y ahora. ¿Qué está haciendo el precio? El precio está encontrando valor nuevamente. Entonces aquí te puedes hacer la siguiente pregunta. ¿El precio perdurará en esta zona donde encuentra valor? ¿Para seguir bajando? ¿O lo hará para seguir subiendo? Antes de entrar a valorar esa respuesta. Vamos a ver otra cosa. Que es muy llamativa. Mira este nodo de bajo volumen. No me vas a decir que no es llamativo. Y te preguntarás. ¿Por qué estás ignorando este? ¿Porque te cae mal? No. Es sencillo. El precio está muy cerca. Y no voy a fijar este nivel como relevante. Quiero darle rienda suelta al precio. Que se mueva y que se exprese. Por lo tanto. Aquí tenemos un nivel relevante. Y más cuando el precio cae. Y lo testea por debajo. Para seguir cayendo. Nos están sugiriendo. Que este nivel. En un futuro. Reaccionará al contactarle. Y habiéndote explicado todo lo anterior. Ahora mismo te voy a decir lo que pienso que va a ocurrir con el precio de Bitcoin en un futuro. Pero antes. Bienvenido a Informe Cripto. Tu canal ético y moral de análisis técnico de criptomonedas. Aquí si sabemos de lo que hablamos. Trabajamos un análisis técnico avanzado que ha sido desarrollado por más de 10 años. Tuvimos vídeo varias veces a la semana. Si te está gustando lo que estás viendo. Házmelo saber. Y déjame un comentario con tu opinión. También dale like al vídeo. Suscríbete al canal. Y haz clic en la campanita. Para no perderte la próxima oportunidad. Como te explicaba antes. Aquí tenemos el nivel. Que lo obtuvimos de un nodo de bajo volumen. De la bajada que le precede. Partiendo de la idea. Que nos encontramos en una zona que va a seguir siendo defendida por la fuerza compradora. Pero en cambio no de forma infinita. ¿Qué podemos esperar del precio de Bitcoin? Podemos esperar. Que XA no es igual a BC. Apostar por su fallo. ¿Esto qué implicaría? Que el precio no vaya a seguir bajando en el corto e inmediato plazo. ¿Qué podríamos esperar entonces? Podríamos esperar una contracción en el precio en este nivel. Donde el nodo de bajo volumen. Nos confirme un futuro cric a romper. El precio puede consumir tiempo. Dormirlo. Incluso hacer una falsa rotura. Con un cuerpo de vela acabado. Que nos haga pensar. Que nos vamos para abajo. Pero siempre recuperaría. Para finalmente. Buscar la rotura del cric. E irnos para arriba. Pero. Debo decirte algo. Que existe un escenario. El cual tiene mucho sentido. Quiero que te fijes bien. Si XA. Al final acaba siendo igual a BC. Nos da una proyección mucho mayor. Y partiendo de la idea. Que aquí tenemos una directriz mayor escondida. Y de gran relevancia. Es posible. Que el precio. Nos ponga a hacer una contracción. Que no sea otra cosa que una corrección natural. Que como mucho nos pueda llegar a este nivel. Para buscar una directriz. Y una vez perdido este nivel. Bajaría con violencia. Y aquí nos deberíamos de preguntar. ¿Irá la directriz escondida? O irá a buscar de forma muy factible. Y también coherente. La medianera de un canal mucho mayor. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que si el precio sigue bajando. Aquí tenemos dos niveles. Que pueden dar por finalizada esta excursión bajista. Temporal. Solo hay una cosa que es muy evidente. Y es que necesitamos un poco más de información. Para poder atinar con mayor seguridad. Si te está gustando lo que estás viendo. Házmelo saber. Y déjame un comentario con tu opinión. También dale like al vídeo. Suscríbete al canal. Y haz clic en la campanita. Según Robert Kiyosaki. El apocalipsis social. Y financiero. Pueden estar acercándose. Y la mejor manera para protegerse. Es invertir en Bitcoin. Oro. Plata. Y balas. El autor de Padre Rico. Padre Pobre. Hizo la alerta motivado. Por el contexto social y económico de Estados Unidos. Según Kiyosaki. El país muestra cada vez más signos de debilidad en consecuencia de la pandemia. ¿Por qué oro, plata, Bitcoin y balas? La seguridad social y la sanidad están en quiebra. Los boomers están arruinados. Las pensiones están siendo saqueadas. El gobierno y el tesoro deben imprimir billones de dólares falsos. Los ahorradores son los grandes perdedores. Y los deudores, los ganadores, estén en guardia. Tengan cuidado. Bitcoin está creciendo. El oro está estancado. La plata ha bajado un 50% desde su máximo histórico. El dólar está cayendo. La plata es la mejor inversión. Con alto potencial y menor riesgo. Bitcoin es el que más sube. Con la caída del dólar, Bitcoin y la plata son las mejores inversiones. La principal razón por la que invierto en Bitcoin. Oro y plata. Es porque no confío en nuestros líderes. En la Fed, en el tesoro, ni en el mercado de valores. Por desgracia, los padres que ahorran dinero se lo creen. El 11 de septiembre del 2021, Biden y Kamala humillaron totalmente a Estados Unidos. Y a nuestros aliados. China tomará ahora a Taiwán. Rusia se quedará con los bálcanes. De lo único que pueden hablar Biden y Kamala es de la pandemia. Biden y Kamala han traicionado a Estados Unidos. Y a nuestros aliados. Es muy trágico. Y tengan cuidado. No es la primera vez que el autor de Padre Rico, Padre Pobre expresa su predilección por Bitcoin. Como activo para protegerse de la devaluación de la moneda. En un momento en el que el espectro de la inflación amenaza. No solo a los países emergentes. Sino también a las grandes potencias mundiales. La narrativa de que Bitcoin es una buena alternativa. Contra la devaluación de las monedas fiduciarias. Cobra cada vez más fuerza. En el vídeo de la izquierda. Verás como avisamos de la actual caída de Cardano. Y en el vídeo de la derecha. Verás que ocurre cuando un boomer descubre las criptomonedas. Vídeo en inglés. ¿Por cuál te decantas? ¿Por el de la izquierda o el de la derecha?